Cuando surgió la idea de hacer una Calle 8, de hacer el festival de la Calle 8, yo era miembro del club. En la 14 avenida, ahí en el McDonald's, está mi estrella, en Winwood, la cantidad de artistas que se presentan ahí, tanto gráficos como musicales. Y no, Miami ha cambiado. Cada día más vida. Y tú eres el precursor del sonido de aquí, de esta ciudad, de nuestra ciudad. Vigilando lo que está pasando. Sí, señor. Bueno, pues quisiera invitarte a que nos cantaras esa canción fabulosa, Nada como Miami. Así que nos vamos al escenario para escuchar a Carlos Oliva junto al pianista Jackson King, interpretándonos este temazo. Ahí va.